Gracias, señora presidenta. Sospecho que todos los grupos, y quizá también el Partido Popular, vamos a estar de acuerdo en que comparezca la ministra. Pero creo que hay algo todavía más urgente que su comparecencia, que es que seamos capaces de entender a la ministra, porque últimamente está resultando un tanto ininteligible. El 9 de enero de este mes, en una radio, la ministra, a propósito del copago, declara, y cito textual, Pienso sinceramente que deberíamos ajustarlo mejor, porque los que ganan 18.000 y 1 euro pagan lo mismo que una persona que cobra 100.000 euros. Pienso sinceramente que quien más tiene debería pagar más. Por tanto, esto queremos revisarlo. Bueno, lo primero que habría que decir a la ministra es que en España no hay un solo pensionista que cobre 100.000 euros al año como resultado de su pensión. Los que cobran 100.000 euros son los que tienen otro tipo de rentas y, además, solamente representan el 0,5% de los pensionistas. Habría que recordar a la ministra que el 75% de los jubilados en España tiene pensiones por debajo de los 18.000 euros al año, que el 66% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros y que la mayoría de los pensionistas en este país cobran entre 600 y 650 euros. Son datos que la ministra y el Partido Popular deberían conocer porque son del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero la ministra continuaba en su entrevista, y vuelvo a citar textualmente. Muchas veces partidos de la oposición dicen que el copago farmacéutico lo hemos inventado nosotros. No, miren, esto no lo digan porque no es cierto. El copago farmacéutico, las recetas como antes las conocíamos de color rojo o color verde, siempre han existido. Las de color verde pagaban un 40% y las de color rojo no pagaban nada. Por lo tanto, el copago, decía la ministra, siempre ha existido. Permítanme que le aclare a sus señorías del Partido Popular y a la ausente ministra en esta diputación permanente que el copago no existía en España. Empezó a existir en julio de 2012 cuando el Partido Popular promulgó el decreto 16-2012 que incluía por primera vez el copago farmacéutico en España y que terminaba con la universalidad de nuestro sistema de salud. Hasta esa fecha, en España, ningún pensionista pagaba nada por sus medicamentos. Ese mismo 9 de enero, la ministra hace un tuit, un tuit en el que aparentemente pretende cerrar la cuestión y dice, no es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros. El hecho de que pusiera este tuit implicaba que de alguna manera reconocía que no se había explicado muy bien en la radio. Todo habría quedado aclarado si la ministra no hubiera seguido hablando, pero estaba en racha. Y el martes, día 10 de enero, en una entrevista en los desayunos de RTVE, dijo, y cito de nuevo literalmente, no alarmemos a los pensionistas. Hoy quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad y sosiego. La reforma del sistema del copago no está en la agenda del Gobierno ni en la del PP. Hasta aquí bien. Los pensionistas respiraron tranquilos, pero continuó hablando. Y en la misma entrevista dice, cito textual, estoy dispuesta a estudiarlo, voy a escuchar a los expertos y a los grupos parlamentarios y en función de eso decidiremos. A lo mejor no se trata de subir el copago, sino de bajárselo a algunos. Bueno, ya los pensionistas no respiraban tan tranquilos, pero llegó la parte final, gloriosa, en la que la ministra pronunció una frase digna de nuestro presidente del Gobierno. Cito literal. ¿El copago podría subir, bajar o quedar igual? Bueno, creo que habrá que preguntar a sus señorías del Partido Popular que nos aclaren una cuestión muy obvia. ¿El copago va a subir, va a bajar o va a quedar igual? Muchas gracias. Muchas gracias.